¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues ya estamos ahí esperando los ojitos Bueno, vamos a echarnos una... Dicen que no hay día Ni planso que no se venza, Miguel, güey Y nos vamos a aventar una machaca Ya tengo... Que hacemos un día y medio Eso es lo que vamos a hacer La machaca de mantarraya Así que, al ataque Vamos a echarnos un taquito ¡Vámonos! ¡Woo! ¿Qué onda, amigo? ¡Vámonos! ¿Aquí nos llegó la pati? ¡No, ¿te puedes dormir en la marca? ¿Sí? ¡Oh! ¿No te vas a poner la pati? ¿De ira? ¿Y cómo estamos? ¿Ya te dijo? ¿Cómo estamos? ¡Arre pues! ¡Ay, cariño! ¡La reta es que sí! ¡Ah, va a dormir y me está! ¡Porque lejos nos resulta que el colegio Y sí que tiene andres y ganas de machaca ¿Ya van a tomar las llorinas? ¡Arre, te vamos a sacar! ¿Qué onda, te va a hacer nada más? ¡Tan, tan, tan! ¿Quién andamos con esto en el colegio arreglado hasta ayer? ¿Tienes un cajero? ¿Qué onda, Pati? ¿Tienen una... 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 A la hora que sea podemos con su cajero ¿Tienen una fruta en el aire? ¡Tiene un tipo al periférico! Bueno, empezamos con cocina Antes de llegar a la diamante Vamos a hacer... Paso número uno Vamos a quitar la mantarraya Y luego la verdurita Cierra, pariente Vámonos Pártale, muchachos Les voy preparando escena de cámaras Fíjalo ¿Eh? Si trabaja, Toño Pero que hay que se pone un taquito de manchaca Estilo Todo sea porque el... Todo sea por probar esa mantarraya Esa famosa mantarraya es Saludos a los suscriptores de Marisco y Tillo Ahorita va a empezar la machanga De la mantarraya El super esbo Nos anda apoyando y limpieza De la... Mal querida Epa Dijo mi tonto cayó Epa Se mandó con una sortidita ¿No burritos, Toño? Te queda la sortidita La pata y yo me vengo a la machaca Fierro Ánimo, pariente Bueno, voy por el aceite de olivo Y me enfierro a cocinar Y pongo el mandil Ya quedó Ánimo ¿Me bajaste, Toño? Si ¿Cómo dijo aquel amigo, conejo? Ya llegó el conejo ¿Cómo dijo el conejo? Tiempo sin movimientos La manta, mantarraya ¿No quedamos qué? Mantarraya, mijo Si, es Un regalo a doña Laura A ver ¿Esta quien dice que se regaló? Es un regalo de... Del tiburón y doña Laura Amigo que se ha quitado Hay como cuatro tipos de mantarraya, güey Y esta es la mejor mantarraya La mariposa La mantarraya de mariposa Así que Vamos a disgustar De algo rico Mira Maravillas de la baja, mijo Hola, pásale, bienvenidos ¿A la playa? ¿Está cerrado, hermano? Estamos trabajando mientras aquí Pues Pues miramos un video Están aquí Oh, muchísimas gracias Bienvenidos Están en casa Hace una hora y media Miramos el video Díganlo, ya estoy en la marca Bienvenidos 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 Ok, mijo Este Sí, canal Con confianza ¿Vamos a que me voy a poner a cambiar? Sí, me voy a hacer la cámara Cone Y ya creo que ya llegó el canijo Y ya tienes todos los clientes Vale, pues Aquí vamos Vamos empezando con esto Ánimo, mijo rey Acá ahora, mijo Es en el Baclavaqueto Nada jala más que 10 guichuntas de bueyes, mijo Eso sí Bueno, aquí estamos tomando la machaquita esta Porque llegaron los clientes Y luego hacen unos coctelitos Pasaron una degustación, ¿cómo le dicen? No, aquí ya ve Estamos pisando lo que es la La mancarraya Condimienta Orégano y laurel Vamos a dejarla que se cuece un ratito Ya vamos a dejar los condimentos Mientras veras unos coctelitos Vamos, estamos echando, mijo Ah, ¿a poco así se va a aventar mi prima? ¿Cuál es tu prima? Castro, Castro Ella contesta, no le importa Se avienta chilo, mi prima Soy tu socia ¿Por qué nos vas a deleitar con esas manitas? Repate Castro Unas tortillitas con machaquitas De mantarraya Ah, sí, el primo De mantarraya ¿Quieren saludar a la familia o nada? A todos A mis hermanas A mis hermanos A mis hermanos Muchos saludos Sonia que está en Guadalajara De emergencia Y miel de Los Ángeles Y a mi hermana Liet Amiguitos A los verdugos Y al Samu Ay, mamacita Yo me los bendiga Donde quiera que estén todos Te aventaste una carta Esas de buenas Está larga la familia Está grande ¿Nos quieres dar la fórmula? Así Nomás se le echa sal Y manteca al gusto Para que salgan Deliciosas Y blanditas Blanditas De hecho la otra Ya la hice con vegetal Y salió un poquito duras Pero no se sirve para esto Tiene que ser De esta manteca ¿Qué? Publicidad A ver Es la del puerquito Ah, no No es la del puerquito A ver Que yo era hoy Mira, ya está el padrino Se puso a trabajar Con lo que tiene que estar haciendo Ahí están los comensales Nada, aquí viboreando ¿A poco sí te avientas? Ya deja de ser rollo Ay, padrino Tengo que aprovechar Que salgan los artistas también Que salgan los comensales Con permiso Aquí estamos presentes Los principales de la película Son los comensales Los suscriptores Saluda a alguien, pariente O algo Tenemos una hora buscando el guillo Cuando lo encontramos ¿No trae bien el GPS? ¿O qué rollo? Sí, pues No nos debemos ir para atrás Sin encontrar este lugar Ok, pues bienvenidos Aquí están bien Gracias Ok, va Deja agarrar al trabajador A ver que se ponga en acción Con esas manitas ¿Cómo te deja? A mediano, por favor ¿Qué más dijo? Voy a hacer dos cocteles Voy a hacer un pulpo enamorado Y ahorita ya me regreso Y ahorita ya me regreso a terminar Lo de la coccionada Pero sobre la marcha Estás cargando a la virgen Y soltando cohetes ¿O cómo estaba? Saludo para mi compa Samuel Dijo Era hoy Salió bello Un saludo Salió bello Dijo el compa O cargo a la virgen O tú no lo cuentes No, ubícate No, tú sí le agarraste a esa No, se me pegó Ahora sí se puede, mijo Sí se puede Yo me la estoy capeando con esa No, no, no Hay que Ay, paverino Un ratito aquí Un ratito allá Y uno fue al gato Y otro al garabato Bien, gracias Ánimo, pariente Más recio ¿Qué onda, cole? No, pues Agarrando vibro otra vez Me estaba comentando el compa Que fuiste a pescar Que te fue bien con las currinas Sí, nos acabamos de bajar de la lancha Hace ratito Algo bien, ¿no? Unos animalotes No lo podía Dije, ya, estoy bien huilo A la primera salió Y ya A tirarle a los rocots Y puras de esas Eso es todo, mijo No, está bien Saludo para mi compa Corrado Ay, se portó bien Dice que fuéramos Vamos a volver ahí Si Dios quiere Vamos a tirar Atrosfishing Merendida, boys Merendida, boys Un saludo Se portó bien el compa Ok, ok ¿Qué dice la tortillera? No, pues ahí está amasando el negocio Pues Eso Ahorita vamos a ver cómo trae la mano Ay, paverino Aquí le pusimos camarón, pulpo y callo No te la vamos a poner Mejito, tío Para que amarre Con uno que salga bueno Va, Ricky Salud de la bella Se les quiere Vamos, Ricky ¿Qué rollo? No, pues es que ya se cocinó Ya se les acabó el agua La manta Ya se les acabó el agua La manta Ahora viene lo bueno Mira La bandera mexicana Vamos a utilizar Vamos a utilizar Tomatito y chile Califones Ah, órale Ya te entendí ¿Y aquí se ha guisado esto? ¿Va a salir juguito? Claro La remandemos aquí Jugosita Mira, esto es lo doradito De la mantarraya Mira, conejo Lo que querés ir por medio Sí, la mata dando Papá Lo crunchy Está bien fibrosa esto, ¿verdad? De hecho, sí Mira, pico Vamos a quitar esto Viva México Y sus alrededores Y sus alrededores ¿Dónde le saludos a la raza, conejo? No, pues aquí pendiente Mucho gusto Que nos vengan a visitar Y ya te la sabes Dijo aquel Bueno, pues esperemos Que seguís esto Y seguimos en cocina Va Está mucho color ¿Qué viste que le subió el gas? Sí Se oye, se oye Mira Ya se está guisando la verdura Mira Está bien encandilador esto Mira, conejo Ahí estoy Ya se está guisando la verdura Aparte, aquí me llenan ¡Oh, la, la! Y aquí A este sí le vamos a poner Un poquito de cesarador bajadillos 16 Esa es de las que tú haces Tus fórmulas Sí, es el que yo uso Para mis platillos Ok Nada más que El otro ya estaba sazonado Con pimienta, orégano Y laurel Y ese lo más es para que Se sazone la verdura Con la sal se pegan los sabores Algo así oído yo Mira Un poquito Mira papá Sí, está bien encandilador Ahí está O sea, que se coce la verdura Que esté bien cocinadita Ya que esté bien sazonada Vamos a revolver Y hasta jugosito todavía Sí, pega el sabor al consomé No he hecho nada de esas cosas Naturalitos Muy rico Ay, Garen Dijo Garen Me toca echar unas aceitunas Conejo Te caritas Para que se mire así Decorado bonito Ahí está Remasterize Mira Ahí agarra el color La vas a hacer sequita Jugosa What your name Mira Mira con esto Aquí me pasa la magia Mira Este es un rol Aquí empieza la magia Mira ¿Cómo le llaman así? ¿Qué hace? Como dijiste tú México lindo y querido Mira Ay, lovio Ay, lovio Mira Every day Mira Ay, canjazo Ya me lo imagino Con un burro Una tortita de harina De pati castro Ay, ay, ay Ya se me sogo la hoja Aunque no se te haga otra cosa Vé, vale ¿Qué pasó? Es sugestiva Capciosa Aprovechando la vuelta Aprovechando la recta Un saludo a todos mis amigos Un, dos, tres Los enemigos y los enemigos Con más razón Quise que los enemigos Hay que tenerlos cerca Ay, hazte para allá Aquí Viva Playa Hermosa Y esas cosas Te cabe el mundo cruel Qué bonito Se está desbaratando La machaquita Mira Después de haber guisado Primero solamente Con aceite de olivo Este Mira papá Mira Aquellos ya se acercaron A la lombra Aquellos ya no quieren ganar La lombra Ya le va a tirar Las tortillitas Para tu castro Huele, huele Huele, huele Cucina entre hermanos Uuuu Es una bendición Tener a mi hermana En casa Y más cocinando ¿No? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Es que le gusta Que le prepara Un beso de sirena Pero mira Vamos a dejar esto Ya la familia Cocinando Padrino Algo bien Tan, tan, tan Listo Cocinando con amor Salud a los suscriptores De Marisco y Dios Cocina en la casa Facilito Y delicioso Yo me quedo aquí En el sarten Mira Esas son las maravillas De la baja Padrino Por si no sabían Vámonos Recio Ay, ya llegó La primera tanda Al comal ¿Cómo se llama? Este no es el comal Tipo cuando hacen Tortillas de ayuno En el rancho El fogón El fogón El fogón Ay, qué cariñosa Júrate que ya te están ganando La tortilla Allí yo Jajaja Saldes aquí Para ti Castro Así es Bien calientita Uy ¿Dónde me formo? ¿Dónde me formo? En una sola fila Porque Zaz Recién De checitas En la mano Vámonos ¡Gracias! ¡Gracatelas! ¿Tipo cachetadas las avientas? ¡Sí! ¡Ajua! ¡Dijo el padrino! Aquí esperando la degustación de las tortillas de harina Se ven cherrys El padrino anda de profesor de cocina ahora Dándole sus tips ¿Algo bien? Haciendo el recorrido por todo el saltercito mañoso ¿Ya viste ese güey? Salsa, salsa, salsa ¿Ya te estás cuenta que tú Como chaque haces exactamente el lugar perfecto? Sí De estos trabajos quisiera tener yo Que me dijera A ver chécame como me quedo padrino No y dile que no te gusta Dile que no te gusta ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate! ¡Una mala vibra! ¿Cómo te gusta sin gas? ¿Ah? ¿A poco sí? Me robé la primera Es la que te estaba diciendo ahorita ¡Ay, viva la baja! ¿Ya vale? No, pues déjame acomodo A ver cómo está quedándola ¡Ay, tres de una salsita que ahí Perrona ahí yo! Mira la patica astro Ahora sí, vamos por lo bueno padre Esta salsita la tratame Dos habaneros Dos serranos Tres tomates Y dos chiles rojos Creo que eso es lo que hace que son Que ocupas Gracias mi niño Este ya tiene nombre Mira, hay trabajo mejor Mira, mira, mira ¡Lájale mejor! Sale, pues con permiso De aquí ¡Ay, está calientito el negocio! Mira, lo que me aventó mi padrino Guillo Ahí te encargo ¡Saludos, se los quiere! Gracias, ahí por el servicio ¡Cocina con amor! ¡Va! ¡Pasa la machaca! Sale playas Pásame un medio, una docena ¡Ya piso la machaca! Y las tortillas de harina, amigo ¡Uh! ¡No te acabes, Matarraya! ¡Ave! ¡Vengo! ¡Tanto, tan! ¡Agua, que! Saraquito va a hacer por los comensales Que se van a... A disfrutar Un poquito de machaquita de Matarraya Y tortillas recién necesitas Ven, no Vamos a... Atender a los comensales Aprovecho, padre Cocinando con amor, conejo ¿Qué onda? ¿Me extrañaste, conejo? ¿Por qué empiezas siguiendo tanto? Mijo, la... ¿Cómo le llaman? ¿La querencia? ¡La querencia! ¡Ja, ja, ja! ¡La querencia! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí andamos en el show, mi hijo Ánimo, padre No se te quieres, va Comensales Porque estamos cocinando Saludar con ellos ¿Estás al día En ese sistema ¿O qué onda? Sí, mira, tengo 19 19 mil conectados Este... Logan... ¡Eh! ¡Saludos, Logan! Es un amigo Que le gusta ir a pescar Saludos de la Ciudad de México Eh... Saludos de Lucardona Saludos de Monterrey, Nuevo León ¿Tus suscriptores también entran ahí? Sí, de hecho sí Son suscriptores Vamos a quemarlos Y son agregados al... Al este... Así déjalo, así déjalo Mira Deja ver quién está en la cámara Aquí está, mira Este... Jessy Valadez Saludos, Gillo Dice Ahí está Sam... Sam... McDonald... Jessica Valdez Mira... Logan... Salvador Romeo De la Ciudad de México Rob Cortés Dice... Sabor a Baja California Órale Le tiran vibra Sí, de aquí hay otro Mira, saludos con el Gillo Y el Conejo Dice, mira Martín Roberto Hernández Armenta Saludos Esos sí son amigos Aquí anda el Conejo Firmes Estás en vivo, eh, mijo Acá también conmigo Era todo Eh... Salud de Tijuana, dice Salud... Ya lo chapulineamos, padrino Salud de la Huasteca Potosina Ajua Estamos compartiendo aquí En casa Alegrías y Condiciones Alegría y sabor Vamos a ver, gente bonita Saludos para Alexia de Tijuana Que los conocen De Playa Hermosa Así como no es una amiga de la playa Saludos, Alexia Papá Si son delines, dime las calientes Papá, ya se da ya, mira Se va a empachar Si no se las calienta Nos vemos un día Nos vemos un día Nos lleves a pescar Claro que sí, carnal Bienvenidos Está pegando ahorita ¿Qué pescado está saliendo, Gio? Pues que sacaste ayer El curvinón, hijo El curvinón de Family El papá Yo creo que era el papá Era el papá, yo, mira Ya terminamos la machaquita Esta de plantarraya Y aquí estamos Disfrutando un día más en la vida Bendiciones para todos Tan, 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 tan Nos vemos, gente bonita Ahí está el camarón oficial, mire, eh Y aquí está la pataca, mire Mira, aquí estoy, Gio Saludos De ese conejo Aquí está la pata hermosa Castro Mi hermano Asecinando tortillas de harina El compadente desborra saludos Se los pinceles que activó Si te llega las tortillas de harina Ahí las vas a ver en el video, primo Saludos a los chillos de los ángeles Saludaron a Yarit, dice Saludos, Pati Te queremos decirles Pati Castro Pues aquí no Bendiciones, buen día para todos Maravilloso de la baja Saludos a Mexicali, Lili, Parques Ahí está Ya repetimos en vivo la página Ya es 4, tírate ahorita con un burro pues ¿De qué se trata, Padre? ¿Qué rollo? Ah, mira, ando muy contento, conejo Tenemos 13.999 suscriptores Vamos por los 14K Primeramente hoy Hoy vamos a hacer 14K Gracias a todos los suscriptores Se los quiere Fecha, tiempo, lugar Représcalo porque su sobrina se acaba de inscribir Entonces ella va a hacer la carta No, pues todavía no cambia ¿Que tiene premio eso o qué onda? No se van a hacer trampa, eh Représcalo Ahí va a salir ahorita Ok, tan, 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 tan ¿Ya te está saliendo vivo el suscriptor o qué rollo? ¡14.000! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Somos 14! Se suscribió un cliente aquí A ver, a ver Ya somos 14 y le vamos a dar un premio Un taco de machaca de Montafaya ¡Vamos 14K conejo! ¡Yo te va! ¡Vamos 14K! Gracias ¡Concentos! ¡Vamos por más! ¡Sí! ¡14K conejo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!